de la mañana con cinco minutos. Bueno, es que aquí me hacen sentir en Brasil con este ambiente mis compañeras de Radio Mujer. Son las caipriñas de de Mundo Mujer, baile y baile, muchas gracias al equipo que hace posible que estemos presentes y tan contentos cada día, cada mañana en Mundo Mujer, y donde tú nos escuchas y además nos puedes ver en cabina. Quiero agradecer incluso a toda la gente que nos escucha en los Estados Unidos, en Austin, Texas, en Ventura, California, en Orlando, que han tenido contacto con nosotros, muchas gracias, y además a todos los que nos escuchan en el interior de la república por nuestras redes, radiumujer.com.mx o entras al área de chatting, entras al área de video, y hoy nos puedes ver y además sí te invito a que lo hagas, porque vamos a mostrar las colecciones de verano que trae el diseñador de Jalisco, Jaime Ibiza. Así que ya lo sabes, entra a radiumujer.com.mx para que puedas ver todo esto que tenemos para ti, que te des cuenta de las nuevas tendencias, viene distinto, viene sorprendente, y te va a fascinar. Chero Espinosa en la producción, Brenda en teléfonos, Toño en controles, César en video, en esta voz tu amiga Mónica, Mónica Ramírez, de Mundo Mujer, y ya lo nombré, y está con nosotros en cabina, lo prometido es deuda, Jaime Ibiza, diseñador, está con nosotros. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días. Bien, Mónica, encantado, muchísimas gracias, qué gustazo estar acá de nuevo. Gracias, Jaime, por compartir estos micrófonos, y el día de hoy platicar, qué tendencias vienen para la mujer, sabemos, mira, primera, ya estamos en la lluvia, ¿no? Ya se está alejando el calor, sin embargo hay moda, hay fashionismo, ¿cómo viene? ¿Qué te ha creado tu mente y tu equipo? Hay una frasecita que dice de fashion never sleep, la moda nunca duerme. Por supuesto. Y esto es una realidad, vamos siempre proponiendo, siempre con ideas nuevas, con cosas muy frescas, y bueno, ahora no puede ser la excepción, ¿no? Tenemos que estar sacando todo el tema de las los tonos de moda, las estructuras de moda, y bueno, ahorita antes de entrar al aire, platicamos en cuanto a colores, el protagonista de la temporada, los dorados, sin duda, ¿no? Sin duda, el dorado. Sin duda. A elección, el dorado. El protagonista de la temporada, no puede faltar un bolso dorado. Yo le quiero preguntar a las amigas radioescuchas, ¿tienen un bolso dorado? Hablando de dorado, en bolso completo, en dorado, estamos hablando de eso. Así es, todo el bolso dorado. Sin embargo, es un tono como no, muy extravagante. No es acharoladón. Ajá. Sí, no es acharoladón, es un, es un dorado brillante, tranquilo, no muy exagerado. Ajá. Ajá. Y eso le da un toque muy interesante, y en algunos casos lo combinamos con tonos negros, y bueno, el contraste te le da mucha, mucha vida, ¿no? Claro, fíjate, haciendo recuerdo de la época de los ochenta, cuando la época de menudo, o sea, yo soy chica menudo, me acuerdo que los artistas en aquella época tenían un dorado, y estaba muy de moda el dorado, pero un dorado de mírame a un kilómetro, ¿estamos de acuerdo? O sea, y veíamos los artistas con ropa en dorado, con chamarras en dorado, con accesorios en dorado. Gaby es muy chiquita, pero le estoy platicando, y créeme, lo que buscábamos era tener esa chamarra dorado, dorado brillante, ya sabes, porque era el fashion. Hoy vienes con un dorado, y hago este recuerdo para que las amigas que nos escuchan, si recuerdan aquella época, no viene así el dorado, es un dorado muy sutil, muy tranquilo, muy, sí es dorado, pero apenas noto que es un dorado, ¿no? O sea, es como muy elegante, mucho mejor que aquella época, qué bueno que regresan las modas, pero ahora como más elegante. Viene totalmente tropicalizado, ¿no? Al momento, ¿no? Así es. Es bien importante, sí son dorados, pero son los dorados de este momento, los que están de moda en este momento. Exacto. Estos tonos con materiales muy suaves, con texturas muy, muy agradables, y bueno, esta colección, Mónica, la hemos bautizado como la colección Nuestra Esencia, y bueno, ¿por qué Nuestra Esencia? Es realmente la necesidad de compartir con todo el público, con toda la gente, este, el significado de nuestro stitch, nuestro, nuestra esencia, nuestro emblema, sí, este emblema que ya lo hemos por ahí platicado alguna ocasión. Y que me gustaría que lo volvieras a platicar porque sí lo que te identifica la filosofía que tienes en tu empresa. Así es, así es, sí, sí, sin duda, este, nuestro stitch son dos ochos engarzados, que el ocho es el número de la prosperidad y la abundancia en la cultura asiática, tenemos dos infinitos a la vez engarzados, y bueno, por si fuera poco, un signo de más para coronar nuestro stitch, ese signo de más por, por realmente, por la necesidad de estar siempre sumando nuestras vidas, ¿no? Ese es como que prácticamente la filosofía con la que queremos compartir y con la que venimos trabajando, ¿eh, Mónica? Eso es. Oye, Jaime, de una vez, a ver, porque eso está muy interesante y me encanta esto que es infinito, porque infinita es tu creatividad. Y hablando de esta creatividad infinita, lo que nos presentas hoy, ¿qué te parece si ante las cámaras, aprovechando que aquí está César, nos puedas apoyar en mostrar una de tus, de tus bolsos, vamos. Por supuesto, por supuesto, sí, aquí tenemos, incluso vamos, vamos partiendo de esta, precisamente esta dorada. Vamos viendo. Ahí está. Este bolso dorado, bueno, es un bolso, un tipo tote, le llamamos a todas estas estructuras que son, son cuadradonas, un poquito altas, más altas que anchas. Sí. Esta es la colección tipo tote. Y bueno, aquí tenemos como, como protagoniza nuestro, nuestro stitch, con el mismo material, la piel, la piel sintética, este, con un inflado muy bonito, muy bien trabajado, con un contorno en el pespunte. Y bueno, ese le da la, el realce y la fuerza todo este, a este. Está precioso, ¿eh? Esto le da un toque muy interesante. Como tú has de recordar, en nuestro hanger no puede faltar, nuestro hanger es importantísimo. Es el que nos distingue, ¿no? Que siempre es un sello de la, de la firma Jaime Ibiza y estamos trabajando fuerte con este tema, ¿no? Y además que está coqueto, ¿no? O sea, le, le es parte de. Yo creo que, que, que el sello, el sello Jaime Ibiza es, es todos los detalles, ¿no? Es ahorita que dices que, que se ve bonito ese detalle, yo creo que todo el diseño lo, lo, lo arma tanto detalle, ¿no? Claro. Oye, y luego vamos a las tiendas departamentales y créeme que, que vemos tus bolsos y, y si resaltan, ¿eh? O sea, sí, realmente y bien. Afortunadamente. Y ya estamos hablando de diseño de Jalisco para el mundo. Estamos hablando. 100% de Guadalajara para el mundo, sin duda. Exacto. Entonces, eso es como de mucho reconocimiento para ti, para tu familia, para quienes están creando este concepto. Muchas gracias. Donde realmente podamos decir, aquí somos fabricantes y que se entere todo el mundo. Así es. Y estamos en, en, bien decías en las departamentales, estamos en los Liverpools, precisamente. Y es, y es interesantísimo que estamos, pues, con todas las marcas del mundo, ¿eh? O sea, no es que estemos compitiendo con, con las marcas locales, estamos compitiendo con el mundo. Y eso, bueno, de alguna manera, pues, este, me gusta irlo presumiendo cuando salgo de México, a presumir lo que es de Guadalajara para el mundo, ¿no? Claro. ¿Viajas mucho? Sigo viajando mucho, sí. ¿Sí? Continuamos viajando mucho. Seguimos muy fuerte en todo, todo la, a todo el país, viajando a las principales ciudades de todo el país. Y, bueno, el DF, ya sabes que hay que estar. Claro. Muy presentes en el DF también. Ahí, este, el tema de medios, el tema de, de, de todos los, los corporativos, pues, son, son el DF. Y, bueno, nos toca viajar a la ciudad de Monterrey, nos toca viajar a sureste. Sí, sureste, ¿vieres qué interesante? ¿Sí? Bien interesante, este, es, es, es impresionante cómo les gusta vestir a la moda, este. Tú llevas lo que es Jaime Ibiza, tu marca, tu diseño, tu estilo, o también surge alguna diferencia de acuerdo al lugar, quizá por clima, costumbres, cultura. Te pregunto abiertamente. Bueno, realmente, yo llevo. ¿O eres tú? Yo hago mi, mi colección, yo hago, obviamente, en todas las variantes que tenemos en cuanto a colección, eh, obviamente, los, los, los bolsos más pequeños funcionan mejor al sur, por el, por el tema de estatura de las chavas, eh, unas medianitas, un poquito más al norte, son un poquito más altas las norteñas, y, bueno, ese tema, pero la colección es la misma. Va, esto es, está muy interesante, ¿no? Cómo observa la mujer, Jaime Ibiza. Vamos a un pequeño corte comercial, regresamos con más en tu mundo, en tu mundo mujer. Vamos a un corte. Nueve de la mañana con diecinueve minutos, estamos en tu mundo, en tu mundo mujer, continuamos contigo. Tú nos escuchas por el mil cuarenta de amplitud modulada tu estación, desde Guadalajara, Jalisco, desde Promomedios Radio, aquí en tercer piso, en Radio Mujer. Y estamos llegando a cualquier parte del mundo por nuestras redes, radiomujer.com.mx. Y, bueno, pues, Jaime, el día de hoy tiene algo para ustedes. Una de ustedes se va a llevar un presente por parte de Jaime, algo muy divertido y muy padre que puedes usar en cualquier momento. Si te contactas a las líneas que tenemos, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Y cero, uno, ochocientos, setecientos, veintisiete, cincuenta y cuatro, veinte. Tengo una pregunta, Brenda, para que puedan participar. La pregunta va a ser que nos digan para Jaime Ibiza, porque él es diseñador, ¿qué color de bolso te gustaría usar? ¿Qué color? Vamos a hablar del color. Y que nunca has tenido, pero que te gustaría tener una bolsa de ese color, ¿sí? ¿Qué color de bolso te gustaría usar y que nunca has usado? No me refiero a que, ay, pues, negro porque ya está desgastado y quiero un negro. No, que nunca hayas usado y que dices, ¿sabes qué? Y me gustaría un bolso de este color. Vamos a ver qué decide nuestras amigas radioescuchas. ¿Qué te parece? Padrísimo, padrísimo, súper bien. Treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres y cero, uno, ochocientos, setecientos, veintisiete, cincuenta y cuatro, veinte. Vamos a enfocar esto que está muy divertido. Las chavas que nos están escuchando sabrán de lo que estamos hablando. Porque es lo que está de moda en las graduaciones, Jaime. Así es, así es. Parte de esta colección, Mónica, es este, de este nuestra esencia, una parte importante, te comentaba, son los clutch. Ajá. Esta, esta tendencia importante, sí, que llegó para quedarse, estos bolsos tipo sobre, estos bolsos tipo sobre, que de alguna manera, este, para, para graduaciones, para fiestas, incluso, son bolsos, incluso de día, ¿no? Son, son bolsos urbanos, pero te, te va muy bien con el tema de, de las graduaciones y las fiestas. Claro. Y el bolso de noche, ¿no? Porque aparte en las graduaciones es un concepto, sí, elegante, pero muy fashionista y muy divertido. Muy fashionista, sí, muy. Tienes que verte muy divertida, ¿no? Tienes que estar con toda la onda, sin duda, ¿no? Y es por eso que hemos diseñado en esta, en esta colección de cloches, un clutch con tonos muy, muy excéntricos, los, con los tonos neón, fuerte los tonos neón. Este tema de estar haciendo un, un outfit, un vestido muy sobrio, con un tono sobrio y con un, con un neón. Haces un contraste espectacular. Ajá. Y se ve divertidísimo, te ves con toda la onda. En la gama de neones, ¿cuáles estás eligiendo para la gente que nos escucha? Traemos tres neones, traemos un, un limón que tenemos aquí. Está padrísimo. Sí. Tenemos un, el naranja neón. Ajá. Por supuesto, y tenemos también un tipo, eh, fuchsia neón. ¿Qué tal? También, sí, tres, tres tonos neones, muy, muy intensos. Este fuchsia es anaranjadón, con un toquecito ahí anaranjadón, muy interesante. A mí algo que me encanta es cómo regresan las modas, pero cada vez que regresan vienen todavía más espectaculares, ¿no? Es increíble, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? En serio, me divierte bastante. Los neones los hemos manejado por años y hoy en día, pues, es protagonista en este tema, en este tema de cloche. No, y además como mujeres, a nuestra generación, chicas, ustedes lo saben, nos causa nostalgia y nos trae recuerdos muy padres, pero a las nuevas generaciones les causa novedad, porque el otro día yo platicaba con mis sobrinas, la mayoría tienen entre 18 y 25 años, tengo 7, 8 sobrinas, ya perdí la cuenta, son muchísimas. Sí. Y de verdad, estábamos platicando de la moda y me decían, de verdad, tía, si usaba eso que ahora se usa, les digo, sí. Y los culleres que traen ahora de piedras grandes, y ya sabes, con fósforil loco y demás, que le llamábamos así nosotros, y ahora es todo un concepto de neón, decían, también tú lo usaste, les digo, por supuesto, ¿no? Y por ahí les saqué algunas cosas que yo llegué a usar cuando tenía 17, 18 años, 15, chiquita, yo estaba chiquita, ¿no? Y dicen, de verdad, la moda regresa, que no sé qué, qué padre, qué buena onda, pero hoy en día, fíjense bien, si hablamos de nuestra generación de los 80, chicas, los accesorios eran muy pesados, de verdad, eran muy pesados. Y yo lo que observo en esta moda es que vienen, sí, con mucho diseño, muy en grande, pero muy ligeros, es decir, con nuevos materiales que perjudican menos lo que es el área de los oídos, ¿no? El oído de los oídos. Y así me podría seguir con este tipo de cosas. El bolso viene con más diseño que antes también, y estoy haciendo estas comparativas el día de hoy, se me antoja, porque muchos de los que nos están escuchando se están identificando con esto, Jaime. Y saber que hoy en día está, pero que está con esta modernidad, hay que saber que hay que tener lo que está en la actualidad, entonces, ¿no? Sin duda, sin duda, este tema de todos los neones en los cloches, de hecho, bueno, aquí que nos acompaña Gaby, Gaby Aguilar con todo este tema de... ¿Cómo estás, Gaby? Ella nos apoya, nos apoya muy bien. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Bien? Muy bien, gracias. Anda un poquito afónica, y Gaby, te llamas igual que Gaby, nuestra compañera de Zona 3. Sí, sí, sí. Y bueno, Gaby nos hace el favor de apoyarnos en toda el área de armar los outfits, es colaboradora y está armando todo este tema de los outfits, y hemos logrado unos outfits impresionantes, precisamente con estos cloches neón, nos han quedado unos espectaculares, los invito a que los chequen en nuestras redes, ahí en Jaime. ¿Cuál es tu red? Es Jaime Ibiza, MX, arroba Jaime Ibiza MX, y Jaime Ibiza en Facebook, nada más, ¿verdad? Tenemos también Pinterest, también como Jaime Ibiza, Jaime Ibiza, nada más, ¿verdad? Sí, nada más. Ahí estamos con todos estos outfits. Y platíquenos uno de estos diseños que crean la combinación perfecta para una mujer audaz. Bueno, aquí hicimos, hemos hecho muchas mezclas, hemos trabajado, pero somos muy de la idea de trabajar con outfits, con todo lo que es el vestido, en tonos muy sobrios, en tonos muy neutros, y que el bolso haga la diferencia, y explote ese look, ¿no? Es lo que tratamos de hacer. Sí, obviamente damos un, no sé, por ejemplo este neón, si tú lo combinas con un vestido beige, metes este neón, le metes un buen de accesorios en dorados, ya comentábamos. Y además viene la combinación. Además viene la combinación, va a estar muy presente, va a estar muy presente los dorados, y se hace un outfit muy, muy interesante. ¿Sabes qué está divino? Está divino, de verdad, o sea, creo que es algo básico hoy en día, es muy 2014, es muy de esta temporada. Muy actual, sin duda. Muy actual, y creo que va para cualquier edad, incluso, te puedes ver más joven y te puedes ver más jovial, ¿no? Está pensado, no nada más en chavas, creo yo, ¿no? También hay señoras que ya tienen a sus hijos adolescentes y que les gusta verse lindas, ¿no? De alguna manera hoy en día la mujer es como más fashion que, perdón que lo diga, que otras generaciones que se marcaba más la moda de señora, señora, ¿no? Y ahora la señora sí está en su edad, viste que es de su edad, pero es más fashionista, ¿no? Se anima a más. Ahora las señoras son súper moda, súper guapas, les gusta andar con toda la onda. Y en los accesorios no se diga. Claro, pero las ves ahora guapísimas, súper modernas, súper... Y es un estilo de vida ahora, ¿no? Eso yo creo que está muy divertido, ¿no? Muy interesante. Totalmente, y además sí las vemos así, súper arregladas. Entonces, señoras que nos están escuchando, chicas que nos están escuchando, la pregunta, ya la saben, para participar, pues es esa. ¿Qué color de bolso no has tenido? ¿Qué color te gustaría tener? Que digas, híjoles, es que este color podría ser increíble en mi vida. Y nos pones tu edad y desde dónde nos escuchas, por supuesto. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, y 0, 1, 800, 727, 54, 20. Jaime, cuando vas por una plaza, por una calle y logras ver a una mujer que trae tu bolso, ¿qué sientes? ¡Guau! ¡Hombre! Espectacular, espectacular. Me acerco. Es el efecto guau. Sí, claro, me acerco, le pregunto, es importante saber, sabes que para mí es muy interesante la retroalimentación, por eso me acerco cuando me toca ver a alguna chava que trae uno de mis diseños, y preguntarle cómo le ha ido, qué tan cómodo, qué le nota, qué le falta, qué le sobra, y no tienes idea cómo me retroalimentan, es padrísimo, y eso bueno, de alguna manera te hace seguir adelante, con las propuestas, ir perfeccionando, y bueno, la verdad es que me siento muy orgulloso de ver en los centros comerciales, en los eventos, en mis diseños. Claro. Te lo debo de confesar, muy orgulloso. Oye, no, Jaime, ya me imagino, o sea, eres el creador en este concepto, es como el pintor que está en una galería y está ahí su obra, ¿no?, y se acercan las personas y empieza a escuchar, sin que sepan que es el pintor, ¿no?, el artista, y empieza a escuchar lo que opina la gente de su obra. Así es. Es fascinante, ¿no?, y saber qué dice la gente. Sí. Y después decir, ah, eso piensa en esta pintura que hayas realizado, porque una pintura es abierta, puedes pensar lo que quieras, ¿no?, ya tus bolsos tú los haces y podemos pensar lo que queramos también, ¿no? Así es. Lo puedes usar quizá para algo que ni siquiera tú te imaginas, ¿no? Así es, así es. Eso es lo interesante. Las variantes son impresionantes. Sí, vamos a un pequeño corte y regresamos con más. 9 de la mañana con 35 minutos, estamos en Tu Mundo, en Tu Mundo Mujer. Chicas, quiero saber sus respuestas. Brenda viene aquí a cabina y estaremos platicando de ustedes también. Que hacen el favor de sintonizarnos, de marcar al 3122-1190-3647-1883 y 01800-727-5420. Vámonos con llamadas, dice, ah, bueno, tenemos preguntas también. Anabel Cervantes dice, ay, hoy es tu cumple, Anabel, felicidades. ¿Cumples 38, hermosa? Bueno, qué bárbaro, hay que celebrar cada año. Yo las invito incluso a no quitarnos los años, sino a vivir los años, de verdad. Yo tengo 44, hoy lo digo, y estoy por cumplir en octubre, perdón, 45, y espero llegar a 50 y poder decir que tengo 60 y poder decir que tengo 70. Esos son años de vida que Dios te ha dado y no hay por qué quitártelos, porque están llenos de todo corazón. ¿Cuál es el color que está de moda? El color verde esmeralda, cuéntanos. Los acuas, ¿no? Los azules, ¿no? Sí, claro, todos los acuas verdes, azules, y toda esta mezcla de los acuas, sin duda. Sí, yo me acabo de comprar un vestido bueno, de ese color porque me encantó. Y además nos va muy bien, ¿no? María Luisa dice, el color naranja, dice que nunca he usado un bolso color naranja, que a ella le gustaría un color naranja, y tiene 70 años. Fascinante. Padrísimo. Paula Karina tiene 19, dice, el color coral, ella, por ejemplo, nunca ha tenido un bolso color coral, dice, un color coral en mis accesorios, que me quedaría muy bien. Lourdes Liberto dice, nunca he tenido un bolso rojo tipo cartera. Fíjate qué interesante. Un clutch, claro. Un clutch, aquí está, de hecho. Un clutch, claro, en tono rojo, interesantísimo. Interesantísimo, porque aparte, ese rojo está divino, o sea, yo lo veo, tú lo ves como... Esto es un coral oscuro. Sí, ¿no? Esto es un coral oscuro. Sí, porque estaba más como muy fresón. Sí, pero tenemos también un rojo quemado, un clutch rojo quemado, con estoperoles dorados, y es un contraste bien interesante. Oye, qué padre. Sí. María Enriqueta dice, ella, bueno, participa, son de las primeras que no alcanzaron a tener la pregunta. El color vino, dice Concepción Serrano. Irma Jauregui, nunca he usado un bolso dorado o de color neón. Irma tiene 50 años. Sujei Castañeda dice, bolsa enaranjada, fosforescente, fíjate cómo decimos, ¿no? Fosforescente. Sí, que son los neones, precisamente. Que son los neones, fíjate, las chicas no dicen fosforescente, chicas. Esto nos delata la edad. Las chicas dicen solamente neón. Las que tenemos 40, 40 y tantos, decimos fosforescente, ¿no? Me encanta. Sujei dice eso. Color dorado dice lucero, pimentel, y hay más llamadas que estamos recibiendo. Y bueno, pues todas están participando. Anabel, muy feliz cumpleaños, que te la pases muy bonito. Felicidades, Anabel, felicidades. Y sigan participando, todas tienen la misma posibilidad con esta participación. El día de hoy con Jaime Ibiza, quien es diseñador. Entran a su página, creo que valdrá la pena ver cómo ha sido esta creación. ¿Desde cuándo diseñas, Jaime? Ándale, buena pregunta. Pues, yo creo que desde que tengo... Y ahora estamos continuando el legado que nos dejaron, ¿no? ¿Por qué sí te gustó el diseño? ¿Esto va para quienes están estudiando carreras de diseño? ¿O tú cómo llegas al diseño? Bueno, yo creo que aquí fue de manera natural, ¿eh? Bien. Me tocaba estar en estos años de estudio, dentro de las máquinas, las mesas de corte, todo el patronaje con todos los diseños que se estaban haciendo en ese momento. Y de alguna manera, bueno, pues eso ahí nací. Y le fui tomando cariño a todo el arte este de la marroquinería. Y bueno, de alguna manera, después ya hemos platicado, nos fuimos a perfeccionar el tema de la marroquinería. Y de alguna manera, bueno, es el legado de mi padre, ¿no? Y mi abuelo. Claro. Cuando empezaste, dicen que nos gusta mucho hacer el diseño y crear y conceptos y todo, pero puede haber algo que te choque. Que digas, ¡ay! Pero también tengo que aprender esto, ¿no? ¡Ay! También como que esto es mi coco. ¿No? ¿O sí? ¿Hubo algo que recuerdes? Como que de más chavo, me refiero a cuando empezaba uno, ¿no? En el tema de la costura del pespunte me costó mucho trabajo. ¿Específicamente él? Sí, el coser. El coser. La máquina, el armado del diseño, era un coco. Y bueno, pues con el tiempo le aprendes o le aprendes, ¿no? Pero eso fue algo muy, muy difícil. Yo recuerdo que la máquina, yo chavito y tomaba la máquina y se me iban. O sea, los motores son industriales, ¿no? Ajá. Este, y se me iba el pespunte y me costó mucho trabajo. Pero bueno, eso fue uno de los... ¿Quién te enseñó? Fíjate que es una de las cosas que recuerdo con mucho gusto esta parte. Como mi padre se dirigió con el jefe de taller y le encargó que, sin que yo escuchara, por supuesto, que el tema era enseñarme, ¿no? Ajá. Este, y por otro lado, de frente, el trato como cualquier otro, ¿no? Y eso se lo recuerdo con mucho cariño, que ese fue el tema. Sí es. Como lo manejó. Eres del equipo y todos están aprendiendo, ¿tú también? Sí, exactamente. Igual todos. Pero por fuera yo me enteraba después, ya después me enteré con los años que el objetivo era que aprendiera como diera el lugar. Apriétamele, pero que no reviente, ¿verdad? Ajá, para que sí le guste. Para que le tome cariño a esto de la marroquinería. Y afortunadamente disfrutamos mucho nuestra chamba. ¿Y cuál crees que era el objetivo de tu papá entonces para que al final siguieras con esta dinastía? Yo pienso que de alguna manera, como él estaba 100% convencido, igual que mi abuelo, en el que este es un área muy creativa, es un área muy, pues, muy, es un área muy bonita, ¿no? El tema de la moda es un área muy bonita. Sí, 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 es increíble. Y él le veía todas las bondades y sin duda dijo, pues, esto le va a servir, ¿no? Ajá. Y, bueno, ahora no, no más nos ha servido, ahora hasta nos divertimos con este tema, ¿no? Ahora hasta nos divertimos, la pasamos bien, tiene partes muy divertidas, el tema de la moda es obligado a viajar. Ajá. Y a las exposiciones de todo el mundo y, bueno, pues, esa parte es divertida, ¿no? Y hablando de esa moda, por ejemplo, en Perú, en Colombia, te vas a Venezuela, mucho color, ¿no? Mucho diseño, mucha artesanía también a la vez. Fíjate que efectivamente es muy tropicalizado. Sí, es mucho tejido, muy tropicalizado. Es muy tropicalizado. Cuéntanos de esa experiencia. Sí, es muy tropicalizado y eso es, hay que tener mucho ojo en esto porque en México es muy clara la moda, es muy, sí, y te vas un poquito al sur, te vas un poquito y la moda es mucho más tranquila, más aterrizada, menos dinámica. No quiero decir que no sea dinámica, pero no es tan a la velocidad que llevamos aquí en las grandes urbes, ¿no? Y eso de alguna manera, pues, te das cuenta que es tropicalizado. Si es tropicalizado a nivel México, imagínate, nos vamos a otros países de Centro y Sudamérica con mayor razón. Con mayor razón. En Europa, pues, ya ni se diga, ¿no? O sea, las chavas son altísimas, es otro color de piel, otro color de... es muy diferente, ¿no? Y es por eso que hay que diseñar para cada región, ¿no? Definitivamente y así es, ¿no? Así es. Hay que pensar en ubicarnos y cómo es la gente también, ¿no? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Qué es lo que más les gusta? Y eso no significa que seamos iguales, ¿no? Que cada quien traiga el estilo que le agrada. Así es, no, para nada, no, para nada. Y yo creo que de alguna manera es importante traer la información del mundo y tropicalizar a nuestro entorno, a nuestro... Por ejemplo, la mujer latina es muy claro el sello, muy claro el sello de la mujer latina, es muy identificable, ¿no? Por supuesto. Chicas, qué bueno que están participando. Cualquier otra pregunta o duda que tengan, también la pueden hacer, por supuesto. Patricia Gaviño dice, ¿color azul? ¿Cómo ves, Jaime? Padre. ¿Cuál azul? Hay tantas tonalidades de azul. Sí, ahora se usan... estamos manejando azul, es fuerte también, sí, ¿cómo no? Esta está divina. Este es un tono marino claro. A ver. Marino claro, este es un tono marino claro. Obviamente, tratamos de usar los tonos marinos en bolsos mucho más clasicones, no le metemos tanto, sí, por el mismo tono. Obviamente, bueno, los estoperoles dorados le dan un toque divertido, estás con toque de moda, no es un bolso aburrido, pero es un bolso básico, ¿no? Está divino. El azul marino siempre va a estar muy, muy fuerte. Es un básico, es un súper básico. Y este año, estas tonalidades de azul y esta gama de tonalidades, de azules son fascinantes. Este año hay muchas variantes en los marinos, sin duda. Exacto. Hay muchas variantes y le dan mucha más vida, ¿no? Estos tonos. Y por ejemplo, Laura Martínez dice, color verde que nunca ha tenido y a ella le encantaría algo en color verde. Entonces, es un verde precioso. Sí, ¿cómo no? Este tono verde. Entre azules y verdes, ¿no? Estos son los acuas. Ahí está. Estos son los acuas, precisamente. Y bueno, otro tema importante para la temporada son los charoles. Ajá. Todo el otoño y el invierno de 2014 estaremos con charoles. Muy bien. Voy a un pequeño corte comercial, regresamos con más llamadas. Padre. Nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Estamos en tu mundo, en tu mundo mujer. Gracias por escucharnos, por sintonizarnos, por estar en vivo y darle vida a este programa, por diseñarlo junto con nosotros de esta forma tan agradable. María del Carmen dice color rojo, Lourdes Pimentel dice color coral, Marisol Ejulvide dice color coral, nos vamos con Virginia Gómez, color vino tinto, color amarillo dice Verónica Nelly y Sara González dice color blanco. Fíjate, qué interesante, ¿no? Sí, claro. Hubo un blanco. Claro. Hay que saber combinar, hay que saber hacer estrategias, hay que hacer contrastes también y de alguna manera hoy tú nos estás diciendo, pero creo que va muy bien la gama, lo que te es de moda, Jaime. Nos nombran los azules, los verdes, los rojos. Los verdes, los rojos, los rojos intensos en contraste. Hubo dorados, ¿no? Dorados, claro. El dorado, yo les invito a que prueben los dorados, este año va a estar muy fuerte. Además se ve muy interesante, se ve muy fuerte, con mucha presencia el tono dorado, ¿no? El tono dorado tiene cierto impacto, ¿no? Se ve bonito, se ve interesante, ¿no? Y es la propuesta de este año, ¿no? Pues va. Y es la propuesta de este año. Además lo traes combinado con negro, entonces perfectamente puedes traer tus botas en negro, tus zapatillas, lo que tú quieras usar. Espectacular, toda de negro con un bolso dorado y se ve súper interesante, claro. Y una cadena padre, ¿no? Exacto, el accesorio, yo creo que se hace un outfit padre. Por supuesto, hoy a mí se me olvidaron mis accesorios, déjenme les digo. Pero estás guapísima, ¿qué va, Rora? Muchas gracias. Mi accesorio es mi sombrero, el sombrero es un accesorio, déjenme les digo. Sí, por supuesto, por supuesto. Tienes que considerarlo como un accesorio. Blanca dice color amarillo, Aida dice color verde bandera. Verde bandera, sí, claro, sí, también. Rojos también, María Cristina y Raquel blanco, hay otro en blanco, color verde, ¿cómo nos están diciendo? Verde, limón, también dice Patricia Esparza. Esparza. Todas las verdes. Y con qué se puede combinar. Hemos hecho algunas combinaciones aquí al aire, ¿no? Aparte del limón con el tono verde, ¿con cuál otro más? Con un aqua, ¿no? Bueno, yo pienso que, ¿cuál color? El verde limón. El neón limón. Los neones son exageradamente abierta la gama de combinación. Nosotros presentamos, uno te decía, con beige, pero podemos presentarlo un coral con neón, con amarillo neón, espectacular. Puede ser en negro con amarillo neón, puede ser en un color nude, un color neutro, un color natural. Todos los naturales, con estos en contraste, espectacular. Todos los naturales, los tonos tipo baquetas, todo este tipo de colores, yo creo que le da un contraste interesante. Muy bien. Oye, este, Jaime, ¿cuál vas a regalar? Dime. De hecho, traemos, traemos dos bolsos para regalar. ¿Cómo? Si traemos dos bolsos para regalar. Oye, qué maravilla. Este, ya tú me dices cómo quieres que lo practiquemos. Qué divino. No, pues, tengo muchísimas llamadas. Muchísimas, estoy viendo. Doy un minuto más para llamadas. Qué bárbara. Que se están participando más. Qué cantidad de llamadas. Pero bueno, aquí está la respuesta de que te ubican perfectamente y te han conocido aquí en Jalisco. Y en otras partes del mundo, reconociendo. Yo quiero hablar ahora del diseño en tu bolso, en el interior. Que esto es básico también. Es algo que tú has creado. No solamente es lo que miras por fuera. Es la comodidad de traer un bolso adaptable a las necesidades de hoy en día de una mujer. Y hay una gran estructura en el diseño, ¿no? Así es. Así es. Desde que vamos diseñando el bolso es importante. Bueno, uno de los sellos de la firma Jaime Ibiza es que todos los bolsos, independientemente del color que sea, tienen el forro en color naranja. Así es. Este es un sello, pues, que es un identificador, le llamo yo. Y bueno, esto, primero es un color claro en el que te permite ver las cosas perfectamente. Normalmente cuando los forros son negros, pues, no alcanzas a tener claridad y visibilidad al fondo del bolso. Qué buen dato estás dando. Sí, eso es bien importante. Es verdad, es verdad. Y bueno, este tono naranja nos identifica, tiene esta gran ventaja. Todos tienen su monograma con nuestro stitch que nos da ese sello, ¿verdad? Y bien decías del tema del organizador. El bolso debe ser un organizador sin duda. Todos los bolsos traen una bandola en la parte derecha en la que puedes atorar las llaves. Así es. Esto le da una comodidad impresionante porque, pues, siempre andamos con el tema de las llaves. Todos los bolsos tienen por la parte trasera, tienen su compartimento para el ticket de estacionamiento, para las cosas así rápidas, sí, el celular, todo lo que tienes que traer muy a la mano. Y es importantísimo que tu bolso sea un organizador, ¿no? No nomás un balde en el que puedas meter el montón de cosas, que esté perfectamente organizado, ¿no? Compartimentos interiores, compartimentos por la parte de afuera. Y bueno, eso refleja que traes un bolso y te sientes cómoda, ¿no? Eso se refleja y de alguna manera en tu look lo percibes, ¿no? Por supuesto. Si lo percibes, esa comodidad. Todos los bolsos traen su asa larga con el tema del manos libres, hablando de esto de la comodidad. Y bueno, estás con todo el toque de moda, estás con toda la comodidad y además lo reflejas, ¿no? Por supuesto. Eso es increíble cómo te sientes durante el día con todo esto que uno porta. Y la comodidad, como decimos, es que ¿quién no quiere eso? Nancy dice color beige, Celia Magallanes oro, Susana dice blanco, negro, blanco, beige, plata, hubo un plata. Plata también. Hay quien dice un mostaza también. Hay quien dice un rojo. Tenemos muchísimas llamadas, estoy impresionada. Claudia Chávez, color plata, participa, ella quiere color negro también. Color verde, blanco con negro, también quiere hacer una combinación. Blanco con negro es una de las... De hecho, estamos trabajando ahorita una edición especial, precisamente que presentaremos en octubre, por ahí te avisaré. Es blanco con negro, precisamente. Eso es todo un tema, eso es todo una corriente que está muy fuerte. Tan es así que estamos desarrollando una colección especial, ¿no? Fíjate. Sí, sí, sí. Sí, porque ustedes ya están pensando en lo siguiente sin descubrirlo todavía, pero aquí una primicia, ¿no? Esto es una edición especial que sale en octubre, precisamente. Exactamente. Katia dice color azul, color mostaza con café, dice Patricia Martínez. Mira, qué interesantes todos, ¿no? Qué barbaridad, y qué cantidad de llamadas, ¿eh? A ver, Jaime, dos personas van a representar a toda esta gran cantidad de llamadas que estamos recibiendo, y me voy con las últimas llamadas. Muchas gracias, qué hermosa Nancy. Sí, hoy están todas mis compañeras participando. Mildred dice rosa, color rojo dice Gloria, Mariela Rosario dice color coral, Pati Martínez dice color mostaza, Cata, María Guadalupe, Ana, Claudia, todo el mundo está participando, Jennifer, son muchas las llamadas que estamos recibiendo. Bueno, hasta aquí estamos, y Jaime, por favor, ¿cómo te quieren? Qué bonito. Vamos a ver el día de hoy qué es lo que está pasando en Guadalajara, Guadalajara, porque se llevan, y van a venir por su bolso de doce a una, o de cinco a seis, chicas, son dos. Dos bolsos, la primera que llegue, elige dentro de los dos bolsos que Jaime va a tener para ustedes el día de hoy, aquí en Radio Mujer. Mucha suerte cuando lleguen a Promomedios, porque se van a topar con esta sorpresa, ¿no? Buenísimo. Y como lleguen, van a poder elegir la que llegue primero. Ya sacaste ganadores, ¿me podrías decir los nombres, por favor, Jaime? Con todo gusto, Mónica. Mira, tenemos aquí a Ana Susana Cobián, ¿sí? Y tenemos también a Sara González. Muy bien. Aquí ya están las dos ganadoras. Y Ana Susana Cobián y Sara González nos escuchan, y van a venir aquí a Avenida Mariano Otero, treinta y cuatro cero cinco, fraccionamiento Verde Valle. Sara vive en el centro, tiene cincuenta y dos años, y Susana Cobián no me dice, no me dice el, ¿cómo te digo? No me dice el año en que nació, pero me deja su teléfono. Perfecto, las dos están participando, las dos ya ganaron. Sara González pasas de doce a una, y de cinco a seis también pasas. Ana Susana, las dos pueden venir. Y con una copia de identificación, por supuesto, siempre la pedimos, copia de tu identificación para presentarse en Promomedios. Puedes pasar el día de hoy viernes o durante la próxima semana hasta el día jueves. Siempre damos cinco días para que vengan por sus regalos. Jaime, por favor, tu teléfono, contacto que quiera tener la gente. Gracias, sí, como no. Bueno, ya les platicaba, estamos con todas las colecciones en todos los Liverpooles a nivel nacional, y entre otras en las principales zapaterías y tiendas de accesorios, y estamos también en nuestra tienda online, que es jaimeivisa.com. Y bueno, por supuesto, toda esta gran labor que está haciendo Gaby, que nos apoya con todo este tema de las redes, en nuestra Community Manager, es importantísimo todo este tema, puesto que ahí tenemos toda la información, es jaimeivisa.mx, arroba jaimeivisa.mx en el Twitter, y en Facebook como jaimeivisa, igual con Pinterest también. Ahí ya es donde hacemos las propuestas de los outfits. Ah, fíjate, qué interesante, ¿no? Así es, así es. Entonces, tener esta idea también para darnos a... ¿Qué hago, no? Entonces, entro contigo y ahí me dices cómo vestirme también. Hay mucha información. Está padrísimo, ¿no? Hay mucha información. Perfecto. Jaime, te agradezco, como siempre, tu visita. Gaby, también tu visita. Muchas gracias. Mónica, preciosa. Gracias a ti, encantado. Y aprendemos mucho de ti en el diseño y como empresario, porque aparte de diseñar, empezaste a crear conceptos, pero no solamente eso, a crear vidas y una gran empresa que das. Hay trabajo a muchas personas y eso también se agradece en Jalisco, que haya gente emprendedora como tú. Te felicitamos siempre. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable, encantado la vida. Chicas, cuando vengan, está la sorpresa que está muy padre. Chiaro Espinosa en la producción, Brenda en teléfonos, Toño en controles, César en video. En esta voz tu amiga Mónica, Mónica Ramírez. Te invito a que te quedes con la programación de Radio Mujer. A continuación, Club de Mamás. Muy buen día. Pásale bien. Bailando, 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 bailando.